Música Pues que tal, Sabanuchis Gear, yo soy Dracon y estamos una vez más en esto de Gears, en las dobles y les tengo una sorpresa para este video porque no solamente son dos, no son, inclusive ni siquiera son tres, eh, ahí está, empezamos con un triple, con una triple, y un saludo para toda la banduchis que nos hace ver este juego de Gears of War, que nos hace el favor de estar con nosotros viendo este, este magnífico video con este grandísimo juego, y aquí me voy a juntar este Tuey, yo no sabía que mi compañero me estaba definiendo gracias a mi amigo el muy, y bueno aquí, ya les va a esta muerte, esto es trabajo en equipo, van a ver por qué, y bueno, yo agarro, y él lo está atacando, y llego yo y se lo robo, jaja, no, pero no es lo que yo quería ver que viera en este video, sino esto, como mi amigo Moe también se avienta a su doble par, claro que sí, para que no soy el único también, y esto, pues algo de chusco, algo chusco, vean ahí como se hace la calambrina, y se atraviesa el otro, y muere, así es, así es como lo hacen estos chavos, cuando estamos cotorreando en Gears, ya les decía un video anterior que echábamos el ajo, por aquí, una, dos, y tres a la distancia, y este es mi niño, antes de que me lo roben, ájale, me salió ese snipe paso, doble par, y aquí la repetición, van a ver por qué, todo tienen por qué, ahí me vuelen, aquí me volé a la cabeza, ah, pasó la bala por un lado, doble par, agarro balitas, y dije, bueno, ¿qué hacemos? ¿qué procede? Y de repente veo que se asoma ahí al fondo, a la izquierda, dije, pues voy por él, pero me los voy a masacrar con su propia arma, o sea, el bajonazo, ahí estaba de ahí adentro, y se arreglaba, aquí va, dije, achis, no sale mi bala, y ahí está, miren, más uno, dos, y así es como matábamos con un doble par, otra vez, aquí está el primero de la noche, bueno, de la noche, ya es como el cuarto, ¿verdad? o quinto, no sé, ya perdí la cuenta. Y jugando con uno de mis personajes favoritos, que es el general Ram, que aquí sale, obviamente, más pequeño, ahí está el primero, y agarro el bajonazo, y dije, ah, me querías matar, toma, ahí está el doble par, otra vez, señores, sí, señores, y bueno, pues aquí, con estos días locos, que según nos habían dicho que iba a hacer mucho calor, que iba a estar muy, muy, un año muy de sequías, y pues me agrada, porque hay días nublados, me encantan los días nublados, y se denubló el fuego, y ahí está, doble par, claro que sí, este, sí, les decía que a mí me gustan mucho los días nublados, no me gusta que llueva, no me gusta calla sol, me gusta un día nublado, que te deja hacer actividades en la calle, que puedas ir caminando sin problema alguno, y pues últimamente estos días, de estos meses, han sido así, y bueno, pues aquí ya nomás quedaba uno, pero, tiene algo especial, porque bueno, que ahí está, y le cayó una mera capiza, decapitation, así es esto de, este, GIF 5, por eso me agrada mucho este juego, es uno de mis favoritos, y jugamos con la banda, y tenía que pasar la moto, ahí de fondo, ajá, y bueno, pues la verdad es que, miren lo que hago aquí, esa técnica estuvo chida, porque ven cómo la hago, vas como que zigzagueando, pero te lo agarras de frente, llega su compañero, y te avientas otro doble par, y pues bueno, así me gustan los días, no sé cómo les gustan ustedes los días, si son soleados, si les gusta con lluvia, que estén nublados, y dices, no lo sé, cuéntenmelo, háganme, lo saben en la caja de comentarios, las que son, pues vaya, uno, dos, la otra doble par, este, me gustan mucho los días con frío, fíjense que me gustaban los días con frío, pero ya me da mucho el telele, y se me calaman las piernas, entonces mejor ya no, ya, mejor días medio, medio templadones, ¿no? Toma, me voy a matar a mi compañero, y también aquí, también puedo llegar por atrás de estar de espaldero, pero creo que sí, algo ya muy conocido para los que juegan Gears, ¿no? A mí me gusta más, como se dan cuenta, enfrentarlos, así como mato, también muero, no lo voy a negar, pero, por lo menos tienes la, por ejemplo, como en este caso, y como en este segundo caso, y si usted llega de frente, y este wey que llegó por la espalda, mi tiempo le dio a defenderse, entonces, hasta triples bajas, trío mortal, claro que sí, no solamente doble par, sino también manejamos el trío mortal, aquí está la primera, me dio ese tipo, pero este no, y ahí estaban dos, y dije, ahora me voy por el trío, a ver si se puede, pero, si se pudo, si se pudo, si se pudo, pero ya no me lo contaron, qué mala onda, eso sí fue, fue tristón, porque pensé que iba a poder, pero, pues no pude, este es el juego de vida, esta vez que, es fantástico, los, los, el doble par, par, perdón, el doble par, y el trío mortal, ahí está uno, y vi que estaba su compañero por acá, y ahí está, otra vez doble par, les digo que ando, ando sobres, ando bien muchachón, ando bien, y ahí está, me están lanzando, yo lo conozco tipo, y vean esta, con el arco, fíjense lo que vamos a hacer aquí, chavos, porque este está medio, medio larguito, la pantalla es por allá, bueno, vamos a llegarle por atrás, escuchen los pasos, ahí venía alguien atrás, ahí está, salió la voz, que alguien me está correteando, pero vamos a hacer esta, porque el del arco, ya nos estaba gandallando sabroso a todos, y dije, no papá, no te vas a abrir con la tuya, tómala, y que me venga correteándolo, correteándome, otra vez, doble par, eco bonito, que bonito muchacho, así se juega al guillero, no, la verdad es que se fue un chorro, para que digo que no, y bueno, pues hablando de chorros, díganme que están comiendo, si están cenando, si están desayunando, cuando ven estos videos, que hacen cuando vemos los videos, otra vez doble par, como me están gustando estos videos de doble par, son fantásticos, fantásticos para banduchis, aquí otra vez, aquí yo quería, quería, pero no pude, pero dije, bueno, aquí vamos a campear, dije, están la lera, ya brincó el wey, y venía con el lanza, un fatal error, ahí está, uno, vamos por el segundo, aquí los tengo, ya los tres, y bueno, vámonos con los últimos, chicos, y bien, vamos a darle ese también, que habíamos matado, es el tipejo, habíamos matado, acabamos de matar a alguien, y dije, que onda, que onda por aquí, habían matado a nuestro líder, diablos, mato a este, dije, no se meñitan limpios, y mato a su líder, doble par, y no solamente el doble par, nos fuimos con un trío mortal, matando a su líder, teníamos dejándole la partida fácil, pero bueno, esto ya no se pudo hacer más, como líder, ahí matando a uno, matando a dos, como líder, eso, que soy líder, aguas, porque, luego dicen, ay, ese como juegas guardiantes, ¿dónde es que eres bien, nena? y dije, no, 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 este guardián, va a matar, ah, me quería matar por la espalda, me quería matar por la espalda, y dije, este es mío, y ahí está, otro doble par, chicos y chicos, recuerden suscribirse, darle like, activar la campana de notificaciones, y yo con esta doble kill, me despido de todos ustedes, nos vemos en otro juego de Gears, y recuerden vernos en el chip Steam, nos vemos hasta la próxima, chavos, felices, felices juegos, bye bye. Bueno amigos, eso es todo por hoy, recuerda suscribirte, darle like, y activar la campanita de notificaciones, hasta la próxima. ¡Gracias!